Que cringe de canción Mira, The Valentine The Valentine 2001 Tienes 18 años A ver, un consejo De tu amigo Jorge Mi consejo es, no uses la palabra cringe Usar la palabra cringe Da cringe, sabes, en plan Sé que ahora voy a decir La palabra cringe Es cuando alguien usa la palabra cringe En plan La palabra cringe se puede usar una vez al mes Es como una palabra que tiene que ser muy específica La gente que uso, que usa bastante La palabra cringe Da vergüenza Porque es como que alguien hace algo Uy, que cringe, alguien respira Uy, que cringe, una canción no le gusta Uy, que cringe de canción En plan, chaval, que tienes, 12 años Tu Catalina es rank 1 del mundo Con 83% de winrate Macho, no sé, ahora me he acojonado No he visto, pocas veces veo en el chat Que os motiváis tanto con un tío Tiene que ser la polla Ole Que tonto Por guardarse flash se muere, tío Tanto 0 Ella tiene maldad Tu, 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 tu No voy a guardar ese Juani No va a gancarme ni mi coña a nivel 2 Lo que voy a hacer va a ser colocarme en la wave para poder farmear sin problema en principio Ahí está Tampoco quiero pulsar de más, estos minions, último golpe Ya puede ser Si puedo zonear al tío Ya perdió el tío 3 minions Así que mi idea es dar el último golpe e intentar zonear al tío Y... Sacaré a mi otro 3 Pues... 7 minions También es porque ha pudeado yo, ¿no? Obviamente eso ayuda Mierda, lo pierdo No, ya lo pierdo No, ya lo pierdo Eso ya veo doble Eso antes para no perderlo Yo con Irea ya me vuelvo un fanático del farmeo Fanático de lo sensual Esta wave aquí la tengo bastante jodida Esta wave aquí no me gusta ¡Mírala! La cerda Es una cerda Oye, hay 2.30 ¿Cómo voy a gancar tan rápido? Vale, voy a buscar gancarme seguro Tienes que buscarme uno para dos, probablemente Es que tengo la wave aquí jodidísima, tío Es que como vino ese Juan y no pude posear a muerte Tengo que usar a muerte Tengo que intentarlo Mierda Puseate, joder Bueno, ahí ya puedo dejar Bueno, igualmente mira el farmeo, eh Mira el farmeo 12 a 22 Miento 3 Cumpliendo Ahora, 6.35 Voy a vaquear Sin pociones Bueno, ya está jodido de vida, eh Puedo quedarme Taki Cartus Bueno, va a vaquear Ahora sí puedo vaquear mejor A ver A ver, me gustará más Incluso un poquito más de oro Me congela Si me congela, creo que no pasa nada Pues yo soy teleport Si vengo de base uno para dos Me lo puedo hacer Ah, no, no Va a vaquear también Va a vaquear 3% de roba de vida Sí, voy a hacer esto A lo mejor me ganqué ese Juan ahora mismo, eh Y si me ganqué, tengo que ir a poner uno para dos En este caso sí que creo que puedo hacérmelo Bastante fácil Ah Bueno, se puso a la wave Se puso a la wave Menos mal Llevo a la wave aquí Dos años Eso porque el tío ha hecho bien Eso porque a otros ha manejado bien las oleadas Se están costeando, no pueden costearme Tengo puesto de mapa Vaya Poca chancelada Se ha pegado diciendo con Terpick ¿Qué? ¿Qué dice? Tiene que maquear ahora El Juan nos ha dicho que va a mirar donde tú vayas Que te va a permanentear Pues de puta madre, ¿no? De hecho está aquí otra vez Es desgracioso porque Según lo he leído estaba arriba Es gracioso ¿Pero es jungla de España o lo que? Eso es mentira, guardi Ah Si es mentira No sé que llegue a alguien a inventarse eso What the fuck LOL Está aquí ese Juani Pero en serio No ha sido pasiva ese Juani No ha sido pasiva ese Juani Ha sonado el ruido O no A lo mejor hay ruido de Atrox What the fuck Ese teleport es más Raro No ha sido un ruido de Atrox ¿Qué? No ha sido un ruido de Atrox No ha sido un ruido de Atrox No ha sido un ruido de Atrox Si esta es la ruido de Atrox No ha sido un ruido de Atrox Cómo me gusta jugar a Iredia, tío. Cómo me gusta jugar a este campeón. Es divertido. Hola, YouTube. ¿Qué tal, chicos? Ahora dime, por favor, mientras que llego para base, chicos, dadle like al vídeo, suscribiros si no te has suscritos. Venga, es un botón, chavales. Es un botón. Venga, suscribiros. Dadle like, poned un comentario diciendo lo bueno que soy y donadme dinero en PayPal, en dinero físico. Me puede mandar paquetes con dinero. Me puede mandar paquetes en valores físicos, joyas, amuletos, relojes, cosas buenas, no me han de invertir de fila. Así que nada, chicos, os quiero mucho. Así que nada, chicos, os quiero mucho. Un juego perfecto. No es el método de slow para asegurarme que Mía no se va a poder esquivar. Eso para que lo sepáis. Cuando tienes el Carglass con Iredia, si te espera que Adrogs use su E, usas el Carglass, metes la E y no se va a poder esquivar. Me quedan 200 de euros. Perdón, 100 de euros. Entonces es que esperar aquí. No tiene Flash, así que... ¿Tiene botas? No tiene botas. Vale. Está muerto. Ah, tiene Flash. ¿Tú tienes Flash aquí? ¿Qué está aquí? Pues nada, ¿Cartus, bro? Ha tardado dos años en ir, tío. Me he hecho de gritar como si me estuviera yendo. ¿Qué está aquí, coño? Bueno, me ha gasto Flash, al menos está de puta madre. Me saco ya 43 minions. Flash optimo, 14, 20, top flash. ¿Un pingar bueno? Dime más, dime. Lo malo de la hora es que no va a gancarme ese Juani. Probablemente, porque me hago uno para dos. Es una putada, porque lo que me ganqué, pasaremos uno para dos. En que sí puede matar es Katarina. Si Katarina viene con Atro, sí puede matarme. O con ese Juani, obviamente. Quiero forzar a Ibibear, pero... ¿Cuál es? Go. Hostia, me tengo que fasear No he hecho bien el tío No he hecho mal yo Ambas son correctas Es que en verdad Con cero cargas Irelia es muy inútil Minuto 12, torre Tengo casi Witsend y Runet King al minuto 12.40 Es que me voy a vender un objeto y le voy a Witsend Aquí saco 4 niveles, Alvarus Madre de Dios Madre de Dios santo ¿Lo mato o no? No Vale, a ver Un poco motivada he sido Seamos sinceros Era un min de oro No hagáis esto Esto está mal Tratar uno por uno Aunque ya no estábamos fútiles Uno por uno está mal Cuando va 6-0 Pero Lo he hecho Y lo he hecho Hecho está A ver Si no me veas en Juani estoy vivo ahí Si no me veas en Juani Pero claro Puede estar en Juani ahí Entonces repito Eso No está bien Eso No No sabe rentable No 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 Vaya jugador Es que no No he sentido Lo que me está ahora mismo Es que he comprado Mis objetos Con Atrox ¿Sus objetos? Mis objetos Dentro 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 Está muerta Coño Acaso Eres Perfecta Pa juzgar Vale Si que si No Eso parece Dice ¿Ha tirado Agútil a los cadáveres o qué? Ah no Aatrox ¿Lola? ¿Aatrox ha matado a Ashi? Ah Siempre pasa con los golems Tío Que tiene más vida Lo que parece Coño Coño Toma Winti Do mucho ganado Tío Vine para acá Vine para acá Vine para acá Muchas gracias Muchas gracias 10-14 Se me arrastra Puto crack Voy a entrar En verdad Hostia Pensaba que Kiyana era enemiga Tío He flasheado porque pensaba que Kiyana Me iba A ver No que Kiyana En plan Pensaba que Kiyana está en mi equipo Pensaba que era un enemigo suyo En plan No sé Un varo Yo que sé Alguien El flash me ha sobrado El flash me ha sobrado Pero no quiero morir otra vez Y dar una pasta que necesitas Voy a pegar a 2, algo de velocidad Lo que me acabo de hacer Coño Cómo se defiende el varos Coño Coño Dios Lo que acabo de hacer Está pegado demasiado rápido Pego tan rápido Que no puedo quitear bien Porque pega tan rápido Yo pierdo más rápido No es coña Creo que me han pasado 12 ataques Ah, qué pena Una zumbida de perdas Tío Qué pena Porque una zumbida de perdas Para poder formar Todo el rato Tío Que es español Que es español Que es un poco tóxico el tío Está un poco tilteado Un poquito Me está viendo Me está viendo Ah, su render Vaya hijo de partida Me ha hecho tan esto Pero es que joder Vaya puta paliza Vaya puta paliza Vaya ti Y ya está Y ya está Y ya está Vaya Tu Vaya Y ya está voy a entrar al tanque tanque sean más tanques acércate que le entre nada es que no puedo entrar de ahí madre de dios nada es que después tengo que le he hecho arriba te lo dije en principio en principio no voy a agafar pero dije este matchup es bueno para el de dios este matchup siempre va rise I'm back 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 I'm back